Antes, te juro que hoy es la última vez que te burlas de mi, que me engañas Fueron mis manos las que escribieron la carga Que con mis celos no se te pusieron las trampas En mi corazón te llora de pena por dentro Pero más lejos me marcho para siempre Imagínate que yo no soy yo Que soy el otro hombre que esperaba ayer Un desconocido que te ha sido un verso Y te dibujó la luna en un trozo de papel Ese amante improvisado misterioso Apasionado que te dio Una cita en este hotel Tendránme ahora y apágale luz un instante El amor como lo hacen con estos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mi, que me engañas Fueron mis manos las que escribieron la carga Ha sido mi seno lo que te pusieron la carga Es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero te alejo en el marco para siempre Amor Amor Te juro que hoy es la última vez que te juro que hoy es la última vez que tú te burlas de mi, que me engañas Fueron mis manos las que escribieron la carga Haciendo mis manos los que te pusieron la carga Mi corazón el que me engañas Mi corazón el que llora de pena por dentro Amandoloquía de caricia Finito ¡Venga! ¡Hue, hue, 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 rata! Como dulce melodía esa noche Un hombre penetró en mis sentidos Y se metió tan adentro, tan adentro Que por eso salir no ha podido Me coloqué como si fuera toremafiado En un espacio colorido y imaginario Situado entre el deseo de mis ansias Y el sabio merecido de tus tibios Esta noche descubrí mis emociones Bajo tu hechizo y tus gemidos excitantes Que he desnumbrado por aquellas tentaciones De tanto amarga si te veo en cada frase Vamos a hacer uno adelante Una antología de caricia Que no me ocurre en la primera noche Cuando ahí tú le dices la primicia Vamos a hacer uno adelante Una antología de caricia Una antología de caricia Que no me ocurre en la primera noche Del amor endulza nuestra vida Aún yo guardo en mi pudor El dolor de tu primera vez Un dolor que estuvo a miel Llora bien que grita Ven, ven, ven endulzame otra vez Un gran saludo para toda la gente romántica Toda la gente enamorada Que gusta de la música de los chicos de barrio La música de la bombarda ¡Vosan a mi hermano! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! Vamos a hacer uno adelante Una antología de caricia Que no me ocurre en la primera noche Cuando ahí tú le dices la primicia Vamos a hacer uno adelante Una antología de caricia Es lo mejor de la primera noche Del amor que endulza nuestra vida Aún yo guardo en mi pudor El dolor de tu primera vez Un dolor que estuvo a miel Llora bien que grita Ven, ven, endulzame otra vez ¡Eh, eh, 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 los bendiga, nos vemos a la vuelta de la vida, gracias al hombre de la comarca lagunera torrión con exceso, eso fue los chicos de Borrio gracias, gracias por el permiso gente de Hermosillo, siguense divirtiendo, a continuación la música de la brisa por nuestra parte ha sido todo muchísimas gracias ¿Quién es otra? ¡Hoy a los hermanos, no se oye!